Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del segundo día de las pruebas de pretemporada en Barcelona 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos continuó el frente Charles Leclerc y además por otro lado el equipo Alpine demuestra más fiabilidad y bueno, como sabemos el piloto Monegasco lideró por segunda jornada consecutiva una sesión de pruebas en el circuit de Cataluña o circuit de Barcelona como quieran decirle y parece que el nuevo coche de escudría Ferrari, el F1 75 no va como farol y bueno, ahora vamos a continuación a ver la tabla de tiempos Bueno, como yo ya le dije el primer lugar fue para el Monegasco del equipo Ferrari Charles Leclerc, segundo fue el francés de escudría Alfa Tauri Pierre Gasly, tercero Daniel Richardo del equipo McLaren, cuarto Josh Russell de Mercedes-Benz, quinto Carlos Sainz también de escudría Ferrari, Sebastián Betel del equipo Aston Martin fue sexto, Sergio Checo Pérez de Red Bull fue séptimo Nikita Mazepin del equipo Haas fue octavo, Alex Albon del equipo Williams fue noveno, Juan Jusso del equipo Alfa Romeo Racing fue décimo, Nicolás Latifi de Williams fue undécimo, décimo segundo Lance Stroll de la escudría Aston Martin, Mick Schumacher del equipo Haas fue décimo tercero, décimo cuarto Esteban Ocon de la escudría Alpine, Valtteri Bottas del equipo Alfa Romeo Racing fue décimo quinto y décimo sexto, el heptacampeón mundial en inglés Lewis Hamilton y bueno, y ese y esas son y esa es toda la tabla de esta segunda jornada de prueba de la pretemporada 2022 de Fórmula 1 en Barcelona y bueno, y con esto me despido adiós, camifuera, chao 2022 de Fórmula 1 2022 de Fórmula 1